Hugh Grant y Jim Hackman en Medidas Extremas. Paul, te necesito aquí, rápido. A ver, ¿qué tenemos? Policía, 32 años, varias heridas de bala, tórax lado derecho y pierna. Bien, ¿estáles en el lugar? Estable. ¿Tipo de arma? Pregúntale, él disparó. También tiene el tableral, hay una cepa de crack en el bolsillo. Quiero cuatro unidades de O negativo. Necesito dos equipos. Simon, este es el tuyo. Martin, Christine, allá. Por favor, señores, tienen que salir de aquí. Déjanos trabajar, por favor. Quiero placa, todos. Usted también, padre. Llega temprano, como siempre. Quiero también el oxímetro. Hay que estabilizarlos y subirlos. Jody, llama a quirófanos. Quiero dos salas en unos dos minutos. Sí, aquí está la otra. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Lutan. Soy el médico encargado, ¿sí? Le dispararon, pero va bien. ¿Puedo ver su herida? A ver, vamos a ver. Abranme el canal. No está tan mal. Hágame un favor. Respire hondo cuando yo le diga. ¿De acuerdo? El plazo Jody de urgenzas. Tenemos a dos hombres con heridas de bala. Necesitamos dos quirófanos. Respire profundo. Tienen que subir en dos minutos. Eso, muy bien. No tengo sonido del lado derecho. Quiero tubo torácico y que vengan de radiología. Rápido, Paul. ¿Cuál es su nombre? ¡Hábleme! A ver, Simon, ¿cómo vas? Tengo un tiro en el cuello, otro en el brazo. Sí, también tienes una mirada extraña. Cálmate. Y lo mismo para todos. Incluso usted, señor. ¿Estuvo fumando crack? ¿Quién es usted, impresión? Oiga, ¿se inyectó heroína? Tengo que saber para ayudarlo, ¿sí? Voy a revisar su brazo. Quiero una banda de presión en este lugar. Jody, ¿cómo vamos arriba? Todavía nada. Claro, tonto de mí. Ahí está. Por esa puerta. No se preocupen. Hay una sala. La 3 está por llamar. Sí, pero no me sirve. Necesito dos quirófanos. Explícale, esos pacientes necesitan dos quirófanos. Ese maldito me disparó, me disparó. Sí, pero usted le disparó primero, ¿no? ¡Me disparó! Ey, 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 cálmese. Ayúdenos, por favor. Tranquilo, tranquilo. ¿Ya entró la sonda para la orina? Ya entró. Muy bien, Joel, ¿cómo vas? ¿Tenemos las placas? Todavía no. ¿Dónde está Paul? No sé. ¡Paul! Sigue drenando. ¿Pongo otra? Señores, por favor, gracias. Doctor, ¿me recuerda? Paul. ¿Cómo está el oficial? Pues tiene varias heridas. Gracias. Perdón. Gracias. ¿Sabe? Tiene familia. Sí, gracias. Es una observación. Ah, por favor, Doc. Necesito medicina. Tienes que tomar las vitaminas que te di. Tienes que hacer ejercicio. Sí, Doc, pero mi membresía en el club de tenis se expiró. ¿Quiere que dé de vueltas en las puertas giratorias del metro? Bueno, bueno, bueno. Escucha, no estás enfermo. No puedo recetarte. Lo sabes, ¿sí? Por favor. Correcto, claro. Mis respetos para usted. Bueno. Guy, necesito tu opinión. Sí. Disculpe, doctor. ¿Es americano? ¿Puedo hablar con usted? Oye, maestro. ¿Dónde estabas cuando me asaltaron? Ya déjanos trabajar. FBI. Agente Hart. ¿Usted irá? Esto debe ser confidencial. ¿Puedo confiar en usted? Claro. No hay problema. ¿Ha visto a este hombre? Se llama Teddy Dolson. Pues, no lo sé. ¿Quiere ver? ¿Estás muy atrasado? La verdad, solo llevo unas dos o tres. ¿Muy atrasado? Bastante, sí. ¿Puedo decir que no te vi? Sería increíblemente bondadoso. Gracias. Si juegas por los residentes. No, básquetbol, no. Por favor, no sé jugar. Te enseñamos. Es buena causa. ¿Dónde estoy? Soy médico, señor Randall. Este es un hospital. ¿Qué tengo? Estamos revisando. Hasta ahora todo va bien. ¿Dónde está mi ropa? ¿Mis cosas? En una gaveta. Estaba en el parque. Debe estar confundido, ¿no? Estábamos pensando si quiere que llamemos a alguien. Tiene parientes aquí. Estamos revisando. No. No.